Así es, permítanme proyectar el más reciente video que acaba de subir a redes sociales el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice el Tren Maya nos comunicará con todas las antiguas ciudades de esa gran civilización, lo vemos y lo comentamos después. Esos son los muchachos. Esta antigua ciudad maya de Chichén Itzá, el día de hoy, que además se inauguró el Tianguis Turístico de México 2021 en Mérida y Yucatán, venimos a Chichén Itzá, pues a vincular este proyecto prioritario del Tren Maya con el mejoramiento de nuestras zonas arqueológicas, una de las cuales es sin duda Chichén Itzá. Una ciudad que adquiere esplendor entre los siglos IX y XII de nuestra era. Estamos hablando de los años 800 hasta 1200 de nuestra era, pero por cierto, parte del trabajo, presidente, que queremos hacer es ampliar el área visitable, poder acondicionar Chichén Viejo, que es una ciudad anterior del siglo VI al siglo IX de nuestra era, contemporánea, de alguna manera con Palenque, y que es una especie de Chichén Itzá, pero en pequeño, por eso consideramos que es una especie de ensayo preliminar de lo que después, con influencias del centro de México, viene a ser esta maravilla, por supuesto, patrimonio de la humanidad, y me complace mucho que el proyecto prioritario del Tren Maya esté acompañado de un fortalecimiento de la tarea de investigación, de conservación, de conservación, de acondicionamiento de algunas decenas de zonas arqueológicas que, por supuesto, tienen en Chichén Itzá, pero también en Uxmal y toda la ruta Puc, en Tulum, en Cobá, en Cibichaltún, en Ecbalam, en Tzná, y por supuesto, en Calajmul, del que habló usted en la mañana, tienen sus expresiones tal vez más emblemáticas, más reconocidas, pero estamos hablando de que el Tren Maya va a favorecer la visita a alrededor de 45 zonas arqueológicas, como lo dijo usted, presidente, en la mañana, probablemente ningún territorio en el mundo tenga esa cantidad de ciudades antiguas que pueden ser investigadas, que pueden ser cuidadas y que deben ser disfrutadas por todos los mexicanos, de verdad, me da mucho gusto tenerlo aquí, presidente, lo mismo que a todos los compañeros que nos acompañan en esta gira de trabajo. Pues estamos haciendo una supervisión también de la construcción del Tren Maya y, en efecto, estuvimos en Mérida en la inauguración del tianguis turístico y nos dio tiempo de pasar a Chichén, porque el proyecto del Tren Maya incluye esto y tenemos que destinar también recursos a la conservación de este patrimonio cultural, patrimonio de la humanidad y vamos a poder transitar en el Tren Maya por 1500 kilómetros de toda la región maya, de lo que es el mundo maya. Está, como lo acaba de mencionar Diego, lleno de arte y de cultura, de sitios extraordinarios, bellísimos, de mucho esplendor. ¿Cómo se divierte? ¿Cómo le gusta provocar a la oposición, al presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Esto es lo que hace ayudar y pararse de ponerse de cabeza a esos que lo odian, a sus rivales políticos, César? Mira, Vicente, el presidente les puede caer bien o les puede caer mal, pero nadie puede negar que el trabajo se está realizando. Y yo, por ejemplo, que tengo familia en el norte del país, en el sur del país, te puedo decir que la gente en el sur del país está muy agradecida porque es la primera vez en décadas que se voltea a ver hacia el sur, mi querido Vicente, que se busca realmente infraestructura real para reactivar todos estos estados y vean la diferencia que existe con un político realmente que lo que busca es el crecimiento del país a un imbécil como Cuadri que dice que si quitáramos a ciertos estados de la república, México será una potencia mundial y todavía tiene el cinismo de seguir viviendo del presupuesto ese imbécil. Entonces, por supuesto que a mí me fascina ver el sarcatmo que tiene el señor presidente para anunciar, si me explico, se está haciendo, se seguirá haciendo y aparte con éxito. Y eso se lo aplaudo y se lo aplaudiré siempre. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, Ramiro. Nomás para que, nomás para que sean una idea, aquí tengo una nota de ONU Habitat que analiza el impacto del Tren Maya y para que sean una idea, el Tren Maya, el Tren Maya, creará casi un millón de nuevos empleados en la región del sur oeste de México. De cada 100 personas con un empleo, 46 pertenecerán a pueblos originarios. En los lugares por donde pasará el Tren Maya, la economía crecerá al doble. Nomás para que se den una idea. Este, el Tren Maya sacará de la situación de pobreza a 1.1 millones de personas del sur oeste mexicano. La planeación ordenada evita el consumo de suelo en un 49% y protege el medio ambiente. El Tren Maya permitirá aumentar una media de dos años el promedio de escolaridad de los municipios con estación. Nomás para que se den una idea de cómo está. Para que un millón de personas abandonen la pobreza, nomás por el proyecto del Tren Maya y que encima haya un proyecto de preservación de las áreas naturales, de que más del 90% del Tren Maya esté construido sobre vías existentes. Va a ser de gran impacto para la región. Si el presidente López Obrador dijera que a partir de mañana van a pintar las banquetas de amarillo, la oposición diría que ese color les lastima los ojos y harían una campaña. Ese es básicamente el tamaño de la oposición en este país. Y conforme los proyectos de infraestructura vayan avanzando por todos lados, por el aeropuerto, Tren Maya, el Istmo y todos esos, pues se va a reflejar directamente en la economía de las familias mexicanas. ¿Qué más le podemos pedir en la vida? Que por fin, por primera vez en la historia, tengamos un presidente que está ejerciendo los recursos, para lo cual votamos por él, porque de eso se trata. Y de nuevo le vamos a decir a la oposición que le quede bien claro, el que gana pone las condiciones, es el que gobierna y es el que distribuye los proyectos y es el que administra el dinero. Todo partido político aspira a convertirse en un poder económico en cuanto al manejo del presupuesto. Entonces, señores de la oposición, si ustedes quieren evitar que todo esto suceda, construyanse en una oposición sólida y traten de ganar en el 2024. Pero pues como dice César, si el chaparro este albino que prohíbe la cerveza anda huyendo y es el candidato más fuerte que esperamos de los demás. Qué honor estar con Obrador, mi querido Vicente.